El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la decisión de la Consejería de Economía y Conocimiento de modificar los requisitos de las ayudas a universitarios para la acreditación de competencias idiomáticas de nivel B1 o superior con el objetivo de simplificar el acceso y ampliar el número de beneficiarios. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel Ángel Vázquez ha explicado que el nuevo procedimiento que se aplicará a partir de la segunda convocatoria de estas ayudas correspondiente a 2016 y con un presupuesto inicial de 3 millones de euros, incluye a los estudiantes que hayan tenido la condición de beneficiario del Plan General de Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante algún curso del grado que estuvieran estudiando cuando solicitaron la ayuda en lugar de ser requisito obligatorio durante el curso en que se pide. Hemos modificado los requisitos y hemos simplificado el trámite de acceso a raíz del trabajo que hemos realizado con las universidades y con los estudiantes. Esta primera convocatoria desde luego se puede calificar de éxito. Por ello, no nos queremos conformar y damos un paso más para ampliar el número de posibles beneficiarios.